Con Héctor aquí, Héctor Estensoro, arroba tarot, Estensoro Héctor, para mandar tu nombre completo. ¿Seguimos con el tercero, Héctor? Seguimos con el tercero. Acá estamos hablando de Nicolás Gómez, ¿verdad? Bueno, él, la característica de Nicolás Gómez, es la persona prudente, clásico, no es transgresor, es muy humanitario. Seguramente se crió con un grupo de gente mayor, o sea, no sé la edad que tiene, no tenemos la fecha de nacimiento. Es una persona como el amor universal al prójimo, le cuesta expresar, su vida es el servicio, es muy solidario con la gente que lo rodea. A veces tiene una tendencia de caerse anímicamente, le cuestan los cambios, por ahí es mitad ángel y por ahí mitad de... Es una forma de decir, va de un extremo al otro en su personalidad, muy intelectual, por momentos, tiene la otra parte opuesta que es como que no sabe nada. Su vida es el servicio para los demás. Es la persona típica, te cuento, Caro, que nunca trajo problemas. En la escuela se juntaba con los chicos más tranquilos, no es revoltoso. Desde chico tiene ese tipo de formación con una hilación muy fuerte con su papá, ¿verdad? Como el típico maduro, el hijo que no trae problemas. Así es la característica de Nicolás Gómez. Nicolás Gómez, ¿querés ser mi hijo? Con el hijo que no trae problemas. ¿Con quién vamos, Caro? Alejandro, perdón, no sé, ¿me estás ignorando a mí? No, no, para nada, no, no. Yo estoy acá. Pensé que era para borrar nada más. Sacado de peor. Ya no es el que escribe, sino solo el que borra. Mami. Pero si no te molestas, te lo digo. Ojo con este nombre, es muy importante. Bueno, perfecto. Alejandro. Alejandro. Gabriel Gordán. Perfecto. Bueno, estamos hablando de la misma característica de la persona anterior, ¿no? Él es muy prudente, ¿no? Viste, esas personas que se enfurecen y largan las cosas. Todo piensa, todo analiza, no solamente para matupropio, sino también para el bien general. Alejandro Gabriel viene de una familia, para que estoy sacando cuenta, bueno, de sobreadaptación. Han pasado situaciones en su familia biológica donde él se tuvo que adaptar. Yo no sé si está en pareja en estos momentos o tuvo unas relaciones que... Es casado, es casado. Es casado, bueno. Donde él se adapta todo. Viste la persona que no es complicada emocionalmente, que no trae confrontaciones, que está todo bien, viste, a nivel emocional. Porque es una de las características que le tocó. Un embole, Alejandro Gabriel. ¿Eh? Un embole, Alejandro Gabriel. No, no se está en el embole, una persona prudente, viste, para que el típico que todas las mujeres quieren tener, viste, que no te trae ningún tipo de diferencias, digamos. Eso es Alejandro Gabriel. Muy bien. Bueno, toda gente buena, toda gente tranquila pasa por acá. Todos tenemos la parte linda, la parte positiva. Perdón, perdón. Ya no existe. Veo que están estirando porque no vino el borrador. Claro, por eso estábamos... Por favor, no quiero intervenir en el borrador. Veo que no sabían qué hacer. Digo, hasta que no venga, vamos, que borra. Estábamos perdidos. No sé cómo seguir. Imagino que debes llamarse Lelia, Lely. Lely. Lely Castro. Bueno, perfecto. Bueno, hablamos de una persona totalmente creativa, así la imaginación, la necesidad de aprobación, a veces le cuesta ser fiel a ella misma, a veces se va por las nubes, poca constancia en los proyectos, empieza totalmente con mucha predisposición y después se va desinflando de a poquito. Viste como los globos de Helio, que se inflen en el largaz y van y caen donde, bueno, ella tiene una tendencia a decaerse en el entusiasmo. Muy progresista, siempre se resignifica en la vida, cambia de pensamientos, de actitudes, no diga de pareja, de novio, no sé eso, pero su vida con mucha influencia de su mamá, ¿verdad? Mucha necesidad de aprobación, que la acompañe en sus proyectos de vida. Así es, Lely Castro. Lely Castro. Bueno. Le pegaste en todo. Seguimos. No, no, están todos sorprendidos en el control, no lo pueden creer. No me sorprendo porque te conozco, no me sorprende tu sabiduría. No, no, es impresionante. No, no, pero no. No me vas a decir. Pero no, por favor. Los amigos dicen la verdad. Ah, sí, esos son amigos de verdad. Esos son los amigos. Y lo que te dice está todo bien, no le creas. Es que está todo, eso es un fenómeno. Hola, fenómeno, fenómeno, fenómeno. ¿No? Es así, es así, Federico. ¿Le sacamos una carta a Lely? Le sacamos una carta a Lely. ¿Querés comprometerte vos? Me comprometo yo, sí, sí. Dale. Los 78 arcanos están acá, arcanos mayores, menores. Y ahora Fede va a sacar una carta y la va a mostrar a la cámara. ¿Me sale? Mirá, Lely, si hay algunas diferencias, algunos escollos, algunos hechos que vos considerás que te golpearon internamente, seguramente tenés el potencial, las herramientas suficientes para poder sobrepasarlo. Todo es transitorio en la vida. Hay momentos buenos, gratos y momentos a veces de diferencia. Que esto lo que quiere decir que en la vida nos tenemos que fortalecer como vamos emergiendo. Y en estos momentos me sale la carta de la fuerza interior, que seguramente vos la tenés. Bien. ¿Puedo sacar una carta sin ser específico? Específico, con respecto al partido me está diciendo. No, no querías, es específico. Son amigos, ya saben lo que me vas a preguntar. No, quiero ver si voy a tener un lindo domingo. Bueno, pero eso es de acuerdo a tu actitud en la vida. No, no, porque hay algo que puede cambiarme. ¿Es un combo de cosas que eso va a significar? Una sola cosa puede cambiarme el ánimo. Vamos a ver. Le contesto, usted sabe que no se hace así. Se desarrollan las cartas, mínima tres cartas. ¿Cómo no tengo que hacer? Hacemos tres cartas. Bueno, saque tres cartas. Dale. ¿Por qué ahora me dejaste de tutear? No me crees más. Bueno, pero dale. ¿La muestra de una, sí? Sí, muestra de una, si yo ya las leo. Las cartas, la rueda del triunfo. Bueno, ya vamos bien, bien aceptado, como se dice en astrología, en numerología. La primera carta es fabulosa. No dice el triunfo, dice la fortuna. Ah, lo mismo, claro. Lo relacionamos ahí. Había un programa de televisión. La rueda de la fortuna. ¿Usted de qué año me habla? No, yo lo escuchaba que mis abuelos lo veían. Yo no había nacido. Vamos con la siguiente. Vamos. Bueno, hechos que lo van a exasperar un poco, que lo van a tener. O sea, la cosa está muy bien aspectada, como dije, donde pueden llegar a pasar trivialidades, trivialidades, situaciones de adversidad, por eso lo van a desencajar un poco. ¿Qué aspecto? A ver, o qué dice la tercera tarde. Qué lindo esto, muy entretenido. Ojo. A ver, mirá un bonito. Bueno, donde se va a accionar, con mucha sabiduría, con mucha prudencia. No se enganche en situaciones así, que lo descoloque, que lo exacerbe. Trate de ser moderado, tolerante. Maneje las cosas con inteligencia y, sobre todo, con madurez. Bien. Eso es el ermitaño. No te digo nada, Fede. Nada concreto. Y ahora... Néstor Gorocito. Néstor Gorocito. Bueno, nos hablamos de una persona también, mucha fuerza interior, resiliente, total. En el aspecto afectivo, sentimental, de adaptabilidad. Gorocito, ¿sí? Perfecto. Nos indica peso de la historia. Seguramente, vos me dirás, todos tuvimos alguna pérdida, una situación desfavorable. Todos padecemos, en alguna etapa de nuestra vida, padecemos este tipo de situación. Pero él tiene la fuerza de... ¿Vieron como la carta que mostramos recién la fuerza? Él supera cualquier obstáculo, si bien lo bloquea por momentos. Pero él siempre se resignifica, siempre supera, se adapta. No es que acepta, sino como que hace frente ante esa adversidad. Eso habla Néstor Gorocito. Bueno, el último. Y me pidió... Y ninguno tiene nombre compuesto, solamente un nombre y apellido. No, tuvimos un Alberto, viste por ahí, pero no. Perfecto. Sí, Tarelli. Sí, pero antes, sabés que Carlos Alberto, vos lo conocés, Carlos Alberto T. Troncuto. Sí. Me pidió que saque una carta para él. Bueno, vamos a dar una carta. No sé por qué. ¿Qué querés sacar vos? El amor, ¿no? Pero que pregunte así, en silencio. Claro, que pregúntame, a ver, Carlos. Entonces yo le doy de acuerdo a... Intencioná, Carlito. Vamos a hacer esto, él me va a preguntar. Yo no te voy a decir la pregunta y te lo digo después de tu respuesta. Dale, es correcto. Pero juguete la, Carlos. Se la va a pensar para el lunes, me dijo. Claro. Están pasando los minutos. Decime la pregunta. Lo que sale en segunda televisión, por favor. O rubro, un rubro, algún aproximado. Dame algo para que yo me pueda sostener, si no... Ahí está, ya me pregunto. Perfecto, muestra la carta. Vamos a ver si es positivo o negativo. Bueno, esto me llama... Habla de la holgura, de la convicción y la astucia que tengas para lograr esto que vos querés. Tenés todas las condiciones, la inteligencia, la sabiduría, la experiencia para lograr lo que vos querés. Porque me sale el caballo de espada, el luchador, el que va con la mirada bien enfocada en el propósito que vos anhelás o querés. Pregunto si iba a tener un buen fin de semana. Bueno, bien. Y viste, depende de él. Depende de él. Todo depende de cada uno de nosotros. Depende de él. Seguro. Va a comer canelones, además. Ah, bueno. Sí, que arranca bien. Me encantó. Me encanta que nos inviten. Que nos inviten. Que nos inviten. Las cartas están selladas. Están selladas, claro. Claro. Vamos con Leandro Zittarelli. Perfecto. Bueno, Leandro nos habla... Compellido griego. Persona totalmente creativa. Un poco con respecto, si es nombre solo, Leandro, habla de amores un poco idílicos, ¿sí? De situaciones emocionales con algunos altibajos. Si es Leandro solo, si es un nombre... No, no, es solo. Cambia. Perfecto. Amores idílicos, situaciones que a veces después... Fascinaciones, encantamientos. Habla de la tendencia en el plano sentimental con respecto a eso. Y el apellido Zittarelli. Persona, bueno, siempre se resignifica. Es el ave fénix en persona, ¿verdad? Siempre sale adelante. Siempre se supera. Altibajo. Su vida es así. Es como... Son típicos las personas que siempre la encontrás. Con un tiempo te cuentan una cosa, al tiempo te cuentan otra. Siempre vas buscando con nuevos proyectos que eso lo motiva mucho. Ah, pero viste, además que hay gente que encontrás... Hay gente que nunca la encontrás en ningún lado. Sí, hay gente que la encontrás. ¿Y viste que hay gente que la encontrás? Él es muy sociable. Porque él brilla en lo social. Mirá vos. Le encanta todo. Vos le encargás a Leandro una reunión y él te organiza el cárter. Te organiza la fiesta, te llama a la gente, te las invita. ¿Por qué le gusta todo lo social? Relacionista. ¿El relacionista público? No, no, digo, digo. Es relacionista, no lo conozco. Si yo tendría una empresa, lo contrataría para relacionista público. Ahí está. Bueno. Vamos a cerrar el programa con los números de Carolina. Tenemos que cerrarlo, porque todos pasamos por esto. Por supuesto. Y eso es... Ay, quiero... ¿Qué números? ¿De qué? ¿Nacimiento completo? 27 del 04 de ayer. Será que estoy escribiendo más. Hace poquito. Bueno, yo en esto... De 1975. No, no, digo la verdad. 1975. 1975. Ya está. Bueno, sumando la ficha de nacimiento nos da un número 8. ¿Qué habla del 8? El 8 habla de la persona de muchas convicciones muy claras, exigentes, ante cualquier injusticia, ella como que su actitud por inercia como que reacciona. Donde el 8 es... Ella tiene que lograr el equilibrio entre lo material y lo espiritual, ¿sí? Para conectarse con el equilibrio del universo. El 8 acostado nos da un punto, que es la conexión del universo, el fibro, no importa, no importa. Pero se entiende, ¿no? El 8 acostado, este que habla... Momento, perdón. Del infinito. El infinito. Sí, perfecto. La conexión con el universo. Tenés como algo kármico que tenés que pasar en esta vida. Persona totalmente intuitiva, le encanta toda la parte esotérica, tiene mucha intuición, mucha percepción. Pero ¿qué pasa en el plano sentimental? Le cuesta tener la solidez. En el fondo, las personas con este desafío que tiene en este caso Carolina, le encanta ser libres emocionalmente. Por un lado quieren y por otro lado pagan un precio muy alto por esta libertad. Pero en el fondo le gusta ser libres. Son un poco... A veces tienen reacciones reaccionarias con respecto a decisiones en el plano sentimental que después se arrepienten, ¿verdad? Toma decisiones drásticas. Impulsivas. Y después se arrepiente. Mucha efectividad en lo laboral. Carolina tuvo a partir de los 27, 37 años mucho trabajo, mucha dedicación. Se tuvo que hacer responsable no solamente de la parte laboral sino de hechos familiares. De los 37 en adelante nos habla de personas que tienen que lograr el equilibrio. Ahí encontramos un 8 en esa etapa. La etapa son de 9 años. Ah, ok. Entonces hablamos de los 38, a los 48 años tenés un 8, donde ahí se fortalece el número 8 que es por fecha de nacimiento, que nos da el equilibrio, donde tenés que buscar el equilibrio y la vida te da la posibilidad de dedicarte también a algo espiritual. Y ahí vas a encontrar la armonía. No solamente en lo sustento económico, laboral, sino trabajar en lo... Y sabes, mira, lo notorio, que hasta la última etapa, hasta que Dios disponga que vivas en este plano, tenés que trabajar, dedicarte a lo espiritual y, bueno, por supuesto, trabajar. ¿Me puedo dedicar a ponerme de novia en algún momento? ¿Sale algo de eso? Y tenés como desafío, sos un alma esforzada, si leo todo, da un alma esforzada. Nada te es fácil, nada te es fácil, pero sos luchadora, tenés mucha fortaleza interior, tenés muchas garras. ¿Viste las personas que tienen garras por naturaleza? Pero eso es innato en uno, ya viniste con esa historia, con ese ADN. Todos tenemos un ADN personal. Todos venimos para algo, no venimos solamente para tener... Todos tenemos un propósito. Un propósito y una misión, no solamente para construir cosas materiales, sino para... También, pero muy poca gente trabaja en lo espiritual y mucha gente tiene problemas porque tiene sed espiritual. No le da bolilla a lo espiritual y es el verdadero sentido. Venimos a emerger, a evolucionar espiritualmente, que eso es lo que no muere. Muere la materia, pero el espíritu es... Esperen. Gracias, Tito, por venir. Hermoso. Nos vamos hasta el lunes. Hasta el lunes. Nos vamos. Hasta luego, un buen fin de semana. Chau, chau.